Discord es una aplicación fantástica para los jugadores, pero a veces necesita cerrar sesión en todos tus dispositivos por seguridad u otras razones. En este vídeo, le mostraré cómo cerrar sesión en todos los dispositivos en Discord Mobile en solo unos simples pasos. Así que asegúrate de ver este vídeo hasta el final, para aprender cómo. En primer lugar, asegúrese de que está utilizando la última versión de la aplicación Discord Mobile. Si no, simplemente actualícelo. Y luego toque estas tres líneas en la esquina superior izquierda de la pantalla. Y luego toque el ícono de su foto de perfil en la esquina inferior derecha de la pantalla. Entonces, lo que desea hacer a continuación es tocar dispositivos y le mostrará todos los dispositivos que actualmente están conectados con su cuenta de Discord. Entonces, si desea cerrar sesión en todos los dispositivos, simplemente desplácese hacia abajo hasta la parte inferior de la página, y, como puede ver, existe la opción de cerrar sesión en todos los dispositivos conocidos. Así que adelante y toca eso. Y ahora debe ingresar su contraseña de Discord para cerrar sesión en la cantidad de dispositivos que tenga. Una vez que haya ingresado su contraseña, toque siguiente y eso cerrará la sesión de su cuenta en todos los dispositivos, excepto en el que está utilizando en este momento. Así que eso concluye este tutorial. Si tiene alguna pregunta sobre todo este proceso, hágamelo saber en la sección de comentarios a continuación. Y si este vídeo te ayudó, por favor dale un gran pulgar hacia arriba y suscríbete a este canal para ver más vídeos tutoriales como este. Muchas gracias por ver y tener un buen día.